Yo sabía de los aprecios porque la verdad es que es un ídolo y ha sido cuatro veces campeón mundial. Todo el mundo lo quiere mucho ahí en los Estados Unidos y que en Los Ángeles. En Los Ángeles todo el mundo casi se quiere, todo el mundo es mexicano, por lo cual lo quiero mucho en Los Ángeles. Había 14.000 personas en Sport Arena de Los Ángeles. Y ahí está ya la espera del sonido de la campana. Kit Pambelito frente a Rubén Olivares. Lo va a noquear en el primer round. Muchos decían, ¿por qué no llevan camilla para que lo traigan en camilla? Y no fue así. Pambelito demostró su clase. Ahí tiene el campanazo, primer round. Observen ustedes que constantemente Olivares anda buscando a Pambelito desde la propia iniciación del combate, buscando el golpe que decida la pelea por no cargo. ¿No sentiste temor cuando la pelea iba a empezar? Bueno, en ningún momento sentí temor porque era una oportunidad grande para mí. Yo cuando estoy peleando con peleadores grandes no siento temor en ningún momento. Me siento optimista. Bueno, y siempre Pambelito estuvo sereno, tranquilo, reposado. Observen ustedes, Olivares, cómo se mueve, cómo busca entrar en un momento decisivo con la mano que acabe con la pelea. Y todo el mundo se quedó esperando ese nocaut. Pambelito hizo una pelea serena, tranquila. Se movía de un lado a otro, insistentemente. Si observan ustedes en la pantalla, verán que Pambelito se mueve siempre a la derecha, luego a la izquierda. Marca constantemente los yaps y Olivares siempre buscaba acorralar. Esta es la acción del primer round. Siempre con Pambelito tratando de mantenerlo a distancia. Hubo un momento en el que te fajaste con él, ¿no? Sí, hubo un momento en que me tenía que fajar con él, porque ya yo veía que yo estaba sacando los mejores pasos. Pero la táctica en tu esquina era que lo mantuvieras lejos. Sí, lo mantuviera aborillando, pero yo había momentos que veía que yo no le tomé golpes. Haciéndolo contra golpes, podía pegar mejores golpes. Ahí tienen ustedes el primer round. Pambelito Cervantes, pantalones oscuros, contra Rubén Olivares que acaba de tirar un manotazo a una izquierda salvaje, cruzando el rostro, pero no pudo llegar. Pambelito lo mantenía a distancia, siempre puyándolo con el llave. Y moviéndose hacia un lado y hacia otro. A la izquierda una vez, a la derecha otra vez, a la izquierda una vez y siempre a distancia. Y Olivares, el tremendo Púas, el gran noqueador, tal vez el más grande peleador del peso gallo que ha tenido México, buscaba siempre el nocaut, la mano que decidiera. Y no lo logró. Muchos van más allá. Muchos dicen que Olivares ha sido el mejor peleador del peso gallo en toda la historia del boxeo. Para Pambelito Cervantes, esta era la gran oportunidad. Pambelito lo mantenía a distancia, tranquilo, y cuando se desarrollaba el primer round, todos pensaban que Pambelito iba a perder la verticalidad, iba a perder por nocaut. Miren a Olivares, al acecho, con la mano derecha lista para tirarla. Ya estamos en las postrimerías del round. Va a terminar el primer round, y Pambelito sigue manteniéndose lejos de Rubén Olivares, siempre boxeándolo, siempre sereno. Aquí está el sonido del campanazo, y termina el round. ¿Qué pensaste, edición? Fíjense bien, suena el campanazo. Pero no se desesperó. Siempre tratando de mantener a distancia a Olivares. Miren bien este round, porque aquí se produce un golpe salvaje por Pambelito, que hace rodar por la lona a Olivares. Todo el mundo se sorprendió, todo el mundo se quedó callado. El propio Olivares, cuando estaba sentado en la lona, hacía gestos, decía, no, no puede ser posible. Eso es lo que pensaba, porque hacía movimientos continuamente. Ahí estaba, la derecha, y cayó. Una derecha cruzando lo perfecto sobre el rostro. Entró por encima del hombro izquierdo, y a Olivares le dan el conteo de protección de ocho, pero ya está resentido, ya está golpeado con esa derecha. Pero aquí está lo bueno, la parte interesante de Pambelito. Lo que lo condujo a la victoria. Otro peleador, en un caso como este, se desespera, sale loco a buscar el nocaut. Pambelito se mantuvo sereno, tranquilo. No estaba confiado, tenía desconfianza, y mantenía distancia a Olivares. ¿Por qué no saliste a rematarlo? Bueno, porque mi entrenador y mi manager ya sabían, y me dijeron que si yo lo llegara a tumbar, no voy a poner mucho. Perfecto. Pambelito hizo una gran pelea. Olivares sigue desesperado buscando el golpe que decida por nocaut. Observen a Pambelito hacia un lado y hacia otro. Siempre colocando el jab. Adelante, ahí tira el gancho de derecha. Lo tira y se va hacia atrás. Sigue buscando a Olivares desesperadamente. Ahí Pambelito se faja con él y lo vuelve a poner mal, con un gancho de derecha. Otro boxeador se hubiera desesperado. Pambelito no lo hizo. Ahí entra con el ojo. Olivares insiste. Acercándose y acercándose buscando ganar la pelea por nocaut. Siempre la pegada fue la gran ganadora en los combates de Olivares. Al punto de que cuando tenía 54 combates, los primeros 54, 53, los había ganado por nocaut. Ha sido un extraordinario peleador. La victoria de Pambelito lo coloca a tiro del campeonato mundial, porque ahora va directo a pelear por el título mundial. Esa pelea tendrá que realizarse 60 días después del 24 de este mes. O sea, el 24 de enero, a más tardar, la pelea se dará. Ahí tenemos casi el final del segundo round. Nadie lo creía. Había una izquierda de Olivares muy sólida, casi imperceptible. Cuando vimos el desarrollo de la pelea a través de la televisión, no fue así. En el cuarto round hay una izquierda buena de Olivares sobre el costado derecho. Tú doblas. El propio Olivares no se da cuenta. Posiblemente a ustedes, aficionados que están viendo la pelea ahora, se les escape ese momento. Observen que después de tumbar a Rubén Olivares en el segundo round, Pambelito Cervantes sigue tranquilo. No se desespera. Aún después de esta caída, aún en este round, la gente pensaba en cualquier momento lo pesca. Y no lo pescó. Vean a Olivares tratando de colocar siempre su mano izquierda adelante. Tratando de ponerse a distancia. Y Pambelito tratando de mantenerlo. Ahí esa mano izquierda es buena. Y es Olivares quien se agarra. Una cosa se evidenció. Y es que Pambelito Cervantes da fuerza. Pega duro. Observen a Pambelito cambiando golpes con un hombre que él mismo ha dicho que ha sido su ídolo dentro del boxeo mundial. Bueno, sí. Yo siempre ha sido ídolo mío. Rubén Olivares cuando estaba más pequeño, cuando estaba campeón mundial de la 118. Yo siempre lo admiraba. Y estaba muy pequeño. Y él estaba... En ese conjunto que tanto yo siempre lo admiraba y era mi hijo. Así son las cosas. Y ahora venciste al hombre que fue tu ídolo. Aunque así sigue siendo tu ídolo según tus propias palabras. En el momento en que hablaba Pambelito ahora, ustedes observaron una mano izquierda de Cervantes que llegó sobre el rostro de Olivares y de paso hizo doblar otra vez a Rubén Olivares. Esta es la acción del tercer round. Pambelito, hacia un lado y hacia otro. Ahora hacia el lado derecho. Luego hacia el lado izquierdo. Siempre tratando de mantenerlo a distancia y amarrándolo para evitar que en el infight la mano fuerte de Olivares hiciera mella en su físico. Pambelito fue siempre muy sereno. Obsérvenlo ustedes. Siempre llaveando. Siempre manteniéndose a distancia. Siempre cuidándose. Con la mano derecha muy levantada para evitar la izquierda en gancho por parte de Olivares que recibe una derecha al cuerpo ahí. y comienza a golpear en el infight cuando va a terminar este tercer round. Round número tres que ha terminado ahora. Vamos ahora en el cuarto round. Observen siempre a Olivares buscando una mano que pueda decidir la pelea por el knockout. Siempre adelante, Olivares. Pambelito siempre tranquilo. Siempre la mano izquierda de Pambelito adelante y Olivares buscándolo. En este round cuando están cerca de las hogas Olivares conecta una buena mano. Una mano izquierda sobre el costado derecho. Pambelito dobla. Como les decíamos después de esta victoria a Pambelito le queda un rival el vencedor entre el Royal Kobayashi japonés y Don Kim Jung coreano. Estos van a pelear el día 24 de este mes. Dentro de tres días van a pelear y el vencedor de la pelea tendrá que pelear con Pambelito Cervantes en 60 días. Sigan observando Olivares siempre yendo adelante buscando castigar. Pambelito hay momentos en que se faja con él. Este es el cuarto round. Pambelito falló esa derecha enganchó que fue muy fuerte. Ahí te dio duro, ¿no? Hubo un momento que te dio fuerte. Sí, ahí me he pegado un buen pedagado. Todo el mundo esperaba que Rubén Olivares ganara por nocado. Y tenemos a Pambelito Cervantes ustedes lo vieron tumbándolo en el segundo round con una mano derecha en cruce sobre el rostro. Olivares siempre buscando castigar abajo. Y Pambelito amarrándolo. Ahí fue donde colocó la mano izquierda que hizo doblar a Pambelito. Y sigue buscándolo y Pambelito no pierde la serenidad, no pierde la tranquilidad. Siempre trata de mantener la distancia a Rubén Olivares que pega allí una mano izquierda buena. Pambelito se baja con él amarrándolo siempre. Amarrándolo a la izquierda. Ahí hubo un oper bueno por parte del Colombo venezolano. Observen a Olivares siempre encima. Este es uno de los momentos en que Pambelito se baja con el ex campeón del mundo. Ahí va a terminar el round número cuatro. Suben a la campana y has terminado. Ese fue el round donde te pegó el otro. Sí, ahí no pegó el viento. El más glorioso peleador de México en la división del peso gallo sale ahora al sonido de la campana para el quinto round. Olivares trata de acosar ahora a Pambelito en este round. En las postrimerías de este round y Pambelito no puede hacer otra cosa como no sea fajarse con él. Se faja a pelear. Sin embargo aquí siempre trata de mantenerlo a distancia tratando de sacar provecho a su mayor alcance de brazos y también haciendo caso a las indicaciones que desde su esquina le habían dado. Mantenerse lejos. Olivares lo busca allí lo vuelve a pescar. Se produce el knockdown el segundo knockdown otra derecha al rostro que hace caer por segunda vez a Olivares con un pómulo roto. Esta es la segunda herida que se produce en el rostro de Olivares. Pero insistimos en esto. Después de caer por segunda vez después de tumbarlo por segunda vez Olivares sigue insistiendo en buscar la pelea pero Pambelito serenamente trata de mantenerse a distancia. Fue muy inteligente su pelea. No perdió la cabeza en ningún momento. A pesar de haber caído dos veces Olivares sigue buscando a Pambelito y a pesar de haberlo tumbado dos veces Pambelito lo mantiene lejos. Ya Olivares en este quinto asalto anda buscando con desesperación el golpe que decida por no cabo. ya se siente derrotado son dos caídas dos caídas para el conteo de protección. El Púas campeón cuatro veces campeón mundial cuatro veces buscaba ir directo en esta pelea eliminatoria a la pelea titular. Se le atravesó un hombre que solo tiene quince peleas quince tiene Pambelito quince peleas en el profesional. Se le atravesó la juventud la habilidad la pegada si se quiere la inteligencia boxística eso fue lo que se le atravesó en el camino a Rubén Olivares. Muchos dicen que Olivares debe retirarse pero Olivares dice que no que él sigue peleando estas son las escenas finales del round número cinco cuando termine este round van a observar ustedes también en la repetición allí lo busca Olivares suena el campanazo y termina el round número cinco en la repetición van a ver ustedes la mano derecha de Pambelito observen bien este round ahí está el campanazo Olivares buscando al Colombo venezolano Radio Caracas Televisión viajó hasta Los Ángeles California para que ustedes puedan en esta noche de campeones antes de la pelea de Lumumba estaba con el Duende Martínez antes de la pelea de Henry Castillo con Esparragosa para que ustedes puedan tener estas escenas de este combate que conmocionó al mundo boxístico Olivares insiste buscando Pambelito Pambelito hacia el lado derecho luego hacia el izquierdo tratando de mantenerse lejos aquí sin embargo en este round debe fajarse debe fajarse porque Olivares lo anda buscando hay un momento en que lo acorrala en las condiciones del Consejo Mundial hay que tomar esto en cuenta en las condiciones de las peleas eliminatorias y por títulos que auspicia el Consejo Mundial la campana no salva a un peleador cuando este cae a tierra cae a la lona y no puede levantarse eso se produce en este combate precisamente en este round allí tienen ustedes a Pambelito colgándosele a Olivares para evitar que la mano izquierda de Olivares pueda ser disparada con facilidad sexto round Pambelito Cervantes frente a Rubén Olivares en Sport Arena en Los Ángeles California hace 48 horas escenificó esta pelea 48 horas nada más allí vieron ustedes a Pambelito tirar bien su derecha y pegarla y a las 48 horas ustedes en sus solares por su radio Caracas Televisión tienen esta pelea sexto round Pambelito buscándolo pero se cuelga Pambelito para evitar que Olivares le dispare su mano sin embargo también Olivares se ha agarrado ya no es el mismo allí lo falla Pambelito con el óper y es el Colombo venezolano nuestro visitante de hoy quien lo está buscando ya terminando este round se produce la mano que hiere definitivamente a Rubén Olivares que lo liquida es una izquierda esa izquierda le van a contar observen ustedes que ya ha sonado la campana y le siguen contando y Olivares no puede pararse está sangrando por las dos ejes está sangrando por el pómulo y Pambelito emocionado se lanza al suelo ha noqueado al gran Púas ha noqueado a Rubén Olivares esto fue un final inesperado Pambelito Cervantes noquea a Rubén Olivares vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo las escenas de esta pelea para que ustedes tengan en cámara lenta la mano izquierda que muchos de ustedes ahora no vieron por la rapidez con que se produce para que ustedes observen en la repetición de su radio Caracas Televisión la mano que decide la pelea por knockout allí declaran ganador a Pambelito Cervantes observenlo posando para los fotógrafos emocionado lanzando besos y a Castillo diciéndole que se serene que se tranquilice pero no es para menos está emocionado Pambelito Cervantes venció a su ídolo con esta pelea Pambelito gana el derecho a pelear por el título mundial Cervantes es el ganador José Cervantes Kid Pambelito pelea de eliminatoria del peso Super Gallo y la próxima pelea de Pambelito será con el campeón del mundo posiblemente la pelea sea en Japón o en Corea pudiera ser también en Venezuela o en Colombia ¿por qué no? lo cierto es que la próxima pelea será la pelea titular ¿qué sentiste cuando lograste el knockout? me sentí mucha emoción y la misma emoción me llevó a tirarme en el ring observen ahora señores observen a Olivares encima de Pambelito no es una derecha es una izquierda la que produce el knockout Olivares siempre montado siempre ahí está a la izquierda es una izquierda en Opel perfecta señores no es una izquierda Gracias por ver el video.